Bueno, hoy hacemos la apertura de la caja de un handy. Me termina de llegar. Realmente sorprende. Yo estoy trabajando también en tiempo part-time, le dicen, con otra empresa de correo, para otra empresa de correo. Pero sorprende o casa. Realmente para esta zona es una barbaridad. Cómo trabajan. Bueno, un Baofen de la tienda Digital Store. En este caso vamos a ver el ya conocido V82. Viene en una caja diferente a la de los Baofen V5R. Manual plastificado, en inglés. Que tool, muy bien. Este viene con el cable auricular y micrófono de regalo. Es diferente al que tengo. Tengo otro, pero no es de esta calidad. Este está mejor. Ah, y su almohadita para poner en el auricular. Vamos a tratar de no perderlo. ¿Qué más? Antenita, normal, con conector N-SMA. ¿Dónde sale esto? Ah, por acá. Conector SMA a hembra. Si no me equivoco es hembra, por ahí me los confundo. ¿Qué tenemos? Cable cargador USB. ¿Será bueno? No, tuve críticas sobre este tipo de conector. Ah, viene sin fuente. Viene la cuna de mesa, el cable cargador, pero sin fuente. El precio es accesible, es realmente muy barato, casi lo mismo que vale el V5R. Este es el V82. Vamos a poner la batería, la batería, batería rara, con los conectores del costado. Ocupa todo el lomo del handy. Debe ser así, ¿no? Dispensar hacia arriba, yo calculo que sí. Tenemos los conectores aquí. Y aquí, la batería es de 7.4 volt, 2.000 amperes. 2.000 mini amperes. O sea, 2 amperes. Ah, ahí está. Bien fácil. No sé qué es lo que hace, clic, 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 clic. Ahí van los tornillitos. Ah, deben ser los tornillitos que hacen ruido. No, hay algo que hace ruido. Channel mode. Este es el problema con muchos handys. Este aparentemente funciona bien. Porque a veces no quedan parados, ¿no? Uno lo quiere poner sobre la mesa y pum. Con el peso de la antena, se caen. Bueno, la antena no tiene mucho peso. Pero digo, a veces no son cómodos. Estos, si bien son anatómicos, pero cuando uno los quiere poner sobre la mesa, no quedan parados. Este sí. La particularidad de este es que viene con dos petetes para transmitir arriba o abajo. Transmisión BFO alto y el BFO A y el BFO B. Viene con dos petetes. Vamos a ver qué tal resulta. Y le vamos a hacer prueba de potencia. O sea que dicen que tiene 10 vatios. 8 o 10 vatios. ¿Tendrá? Lo vamos a probar. Bueno, como lo habíamos prometido, vamos a testear al BFO FEN V82. El V82 o el V82. 2 para ver si realmente tiene los 10 vatios que dice el anuncio de venta. A veces los vendedores se confían mucho en eso y es un detalle que a veces le puede jugar en contra. Porque si no cumple con lo que promete, tranquilamente podría ser devuelto. En realidad lo estuve sondeando hace unas horas atrás y no llega a 10 vatios. Entonces, en el mejor de los casos, llega a 8. Vamos a usar el tester aquí. Empiezo a grabar con GoPro para poder tener imágenes de la medición. Vamos a encenderlo. Estamos en 147,560. Vamos a ir a full escala. A ver si puedo hacer las dos cosas juntas. Sí, tal vez sí. A full escala para... Ahí empieza ese ruido, no importa. A full escala. Estamos a full escala. Perfecto. A ver si lo tomó bien la GoPro. Ahora vamos a ver la potencia. Colocamos en potencia y vemos 7 vatios y medio. Más o menos 7 vatios y medio. La escala de 20. Y la hay que tomar la segunda línea de abajo hacia arriba. Más o menos por allí anda. No, perdón, la de abajo, la de abajo. La línea de abajo. 8 vatios. 8 vatios. Vamos a irnos ahora a 147,770. También 8 vatios. No llega a 10. Y vamos a ir a 144. 7 vatios. Más o menos. Vamos a seguir subiendo. Vamos a ir a 151 MHz. 8 vatios, bien grosos y gruesitos. 8 vatios, bien gruesitos ahí. Y en 160. Apenas pasan los 5 vatios. Esa es la medición que podemos hacer en alta del V82 de Baofen. Podríamos hacer la prueba en UHF también. Vamos a cambiar aquí atrás la conexión para UH. Mantena. Carga artificial, por supuesto. Y aquí lo vamos a mandar al handy. Bueno, estamos listos para UH. Lo llevamos a una frecuencia de UH. Tenemos un poquito de interferencia en UH. 144.000. Pasamos a la segunda escala. Vamos a llevar a full, al fin de escala. Para ver la potencia. Ahí está. Firmamos con GoPro el fin de escala. Está un poquito pasado. Está un poquitito pasado. Ahí creo que puede andar. Bien. Vamos a ver la potencia en 144.000. del Baofen V82. 5 vatios y medio. 5 vatios y medio más o menos. Es lo que está entregando el V82. El handy que se vende, repito, por 10 vatios. Tiene zinc, tiene 8. Igual que el GT3 de Baofen. El handy este que es anaranjado. Muy lindo handy. También. Es de 8 vatios y se anuncia como 8 vatios. Hemos revisado gran parte de la escala. Vemos que no supera los 8 vatios en ningún momento. Te creo que es un lindo handy. Es cómodo. Son de esos que yo digo, quedan parados. Uno pasa sobre la mesa, lo deja sobre la mesa y queda. Si bien está un poquito redondeado aquí abajo, por eso se bambolea. Pero no se cae. Es la virtud que tiene el V5. Que es cuadradito. Y donde uno lo pone, ahí lo puse medio mal, fíjate. Y queda parado. Acá tenemos un V5RA. El RA viene enchapado enfrente con una V corta debajo de Baofen. Enchapa. Creo que es el más lindo de todos los UV. Que hay un montón. Hay de 4 vatios, hay de 5 vatios. Hay de 8 vatios también. Y bueno, detalle en este que me vino de Digital Store, que lo compré por Mercado Libre, es que me vino así. El aviso dice base cargadora UHF. En realidad es una cuna de escritorio. Esto no tiene ninguna facultad de cargar nada porque es un pedazo plástico. Y esto tampoco. Porque si no lo enchufas en un adaptador. Acá tengo uno que quedó de un Ericsson, de un Handy, de un Handy de un celular. De 5 vatios. De 5 volt. No carga nada. O sea, con esto sí. Pero en realidad se está vendiendo el Handy sin la fuente. Eso tuviera que ser destacado en el anuncio para evitar malos entendidos. Viene sin fuente. Viene con un cable USB que se enchufa o en la compu. O a través de un cargador de celular que te haya quedado en casa. No tiene capacidad de cargarse en la pared. No tiene como este el cargador de pared. Esto es un cargador. Esto es una cuna de escritorio. Así que bueno. Detalles de este cable USB. Está bueno porque tiene una lucecita también. Pero no dice Baufen por ningún lado. ¿Será Baufen o no? No lo sé. Yo sé que lo cargué con esto y anduvo bien. Tampoco en el manual. Dice cómo proceder con este cable. Porque el manual dice que viene con este cargador. Así que dije bueno. Lo pruebo con 5 volt. Mal no le va a hacer. De último no lo va a cargar. O me va a quemar esto si es mucho la demanda. De corriente. Y averiguaré después si requiere un cargador especial. De 7.4 como viene la batería. O de 12 volt. No. Aparentemente es un cargador USB. Para cargar con 5 volt. El Handy. De 7.4 volt. Demora un poquito en cargar. Porque la batería es más grande de lo que entrega esto. Detalles simplemente que hay que tener en cuenta. A la hora de comprar. De cualquier manera el precio viene en oferta. Viene rebajado. 2.500 pesos a octubre de 2019. Cuando el V5R está en casi 2.000. O sea que. Realmente es un muy muy buen precio. Vale la pena. Y es otra variante. Con su doble PTT. Que permite transmitir. Tanto en el BFOA como el BFOB. Individualmente. Uno arriba otro abajo. Es un detalle. Cosas que no me gustan. Tiene las trabitas de la batería. Que son ruidosas. No debería hacer eso. Pero bueno. Este. El detalle que. Que simplemente le encuentro. Lo otro. Muy bueno en potencia. No son 10W. Pero son 8. Para el caso. No menos el mismo. Y. Este estéticamente es muy lindo. Hasta aquí. Lima Uniform 1. Foxtro Kilo. Test de potencia. Para el BAUFEN V82. 73 y buenos de X. Fr. Para el BIN. Para el CREO. Gracias por ver el video.